como están fanáticos de lamborghini en este vídeo veremos al huracán evo spider más precisamente veremos una sesión de fotos oficial realizada en el stand del geneva motor show 2019 y Gracias por ver el video. 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 No olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campana para estar al tanto de los nuevos videos. Y además, puedes seguirme en las redes sociales donde también doy aviso de los nuevos videos subidos.